es tiempo de información ahora las noticias del canal cnc canal cnc vallilupar el canal de nuestra gente nidia yolima arango solano de 32 años era maltratada en reiteradas ocasiones por su compañero sentimental quien al final la mató con arma blanca al interior de un apartamento donde convivían en el barrio simón bolívar de esta ciudad si anteriormente la haya golpeado y pues ella lo que hacer a ocultarnos las cosas no decirnos decirnos que se ha golpeado en la estufa que se ha golpeado en el baño y fue algo que yo quiero compartir con muchas mujeres que son víctimas del feminicidio es que no se callen o sea si un hombre las está amenazando las está golpeando no tiene derecho a hacer eso la hoy fallecida se convirtió en la sexta mujer asesinada en vallilupar en lo corrido de este 2023 pues golpeó primero a mi hermana le reventó la cara sus ojos o sea mi hermana que hoy reconocible y no sólo tras de eso llega y la debolla o sea entonces eso es lo que yo digo o sea esto es un feminicidio esto no es cualquier asesinato de manera extraoficial se reconoció que el agresor se entregará en las últimas horas ante las autoridades ya yo me siento ganador tía ya yo ya me ya yo ya me hoy soy ganador porque los tengo ustedes que son mi familia a diela álvarez y orlando saavedra le brindaron su respaldo al candidato a la alcaldía de agustín codasi efraín quintero a esta unión se sumó en not clavijo perteneciente a la etnia yupa quien aspira a repetir una curul en el consejo municipal divididos no lo vamos a lograr hoy se ratifica la unión de codas y se ratifica la unión de un codas y potencia de vida que es lo que requerimos un gran movimiento que piense más en la gente comenzamos un camino hacia el 29 de octubre para consolidar este proyecto y ganar la alcaldía este 29 octubre y generar esa transformación social que emitía les comentaba esos grandes empleos en cabeza de negro sabera que ha materializado el tema del emprendimiento muy bien en un presunto atentado en un resguardo indígena ubicado en la mina norte de valledupar fue herido de un disparo en el cuello jesús manuel arias hermano del cabildo del pueblo cancuamo jaime luis arias hasta el instituto de medicina legal y ciencias forenses de valledupar fue trasladado el cuerpo de una mujer de 56 años quien falleció presuntamente luego de sufrir una caída en un baño de una clínica de esta ciudad cabe destacar que la hoy fallecida había ingresado por procedimiento quirúrgico en una de sus piernas y que hay que investigar que cuál es la causa real del fallecimiento porque realmente yo la dejo sola en este momento porque me dicen que el favor me retire y en este momento fue cuando ocurre el hecho de la caída que ella tuvo en un establecimiento nocturno del barrio la roca de valledupar fue asesinado en un ataque sicarial ismael mejía tapias por sujetos motorizados quienes sin mediar palabras le dispararon el costeño como era conocido fue capturado en el año 2011 en el barrio la nevada de esta ciudad por los delitos de conciertos para delinquir donde pierde la vida una persona también en una situación sicarial la patrulla de vigilancia la patrulla del cuadrante se enfrenta disparos con los asesinos un joven de 27 años se ahogó en las aguas del río lebrija su cuerpo fue encontrado por pescadores del corregimiento de barranca lebrija en aguachica sur del cesar la víctima fue identificada como néstor galvis garcía una de las propuestas de danilo ospino candidato a la alcaldía de bosconia es la recuperación de espacios deportivos en diferentes sectores de dicha población hace más de 20 años el municipio de bosconia no participaba en la tercera división del fútbol profesional colombiano hoy es una realidad por eso en nuestro primer año de gobierno vamos a garantizar la construcción del nuevo estadio municipal para que niños jóvenes y adultos tengan escenarios dignos para la práctica de las diferentes disciplinas deportivas a través del dictamen de medicina legal se conocerán las causas de la muerte de un cuerpo hallado en avanzado estado de descomposición en la margen derecha del río guatapurí de valledupar sin embargo todo indica que el cadáver registra golpes con objeto contundente y heridas con arma blanca en diferentes partes del cuerpo la procuraduría general de la nación sancionó inhabilitó por nueve años al ex contralor de valledupar álvaro castilla a fragoso por abandonar el cargo a pesar de haberle negado la licencia no remunerada que solicitó durante el periodo 2016-2017 en la vía que conduce a la pedregosa norte de valledupar falleció rubén darío molina emitó la de 52 años al ser arrollado por una tanqueta del esmad sobre el caso de la víctima que se dirigía a comprar productos de la canasta familiar para sus hijos cuando ocurrió el siniestro el coronel del departamento el cesar luis eduardo chamorro expresó que el caso quedó a disposición de la fiscalía para determinar las responsabilidades un vehículo que va a ser unas actividades preventivas a un colegio conductor de experiencia en un semáforo al hacer un giro no se percata de un conductor de una bicicleta y la tanqueta tiene unos puntos ciegos y lamentablemente colisiona la tanqueta con él con el ciclista producto él mismo pues fallece en el lugar de los hechos con una herida a la altura de la cabeza fue hallado el cuerpo sin vida de jose enrique lobo villar en carreteras del municipio de codasi cesar la víctima laboraba como tractorista en la empresa de palmas y carare y al momento de los hechos que son materia de investigación por las autoridades se movilizaba a bordo de una motocicleta con dirección a su residencia en la localidad en mención un motociclista falleció tras caer de un puente en la vía que conduce del municipio de la jagua de ibirico al corregimiento la palmita el deporte de cesar sigue cosechando triunfos 16 medallas en total fueron entregadas a judokas en campeonato nacional desde la capital mundial del vallenato valledupar canal cnc presenta un atroz hecho ocurrió en una comunidad asentada en la sierra nevada de santa marta un aruaco le cortó el pene a su sobrino político al parecer por una travesura que cometió el menor de nueve años de edad el presunto agresor identificado como nelson villafaña torres fue capturado en barranquilla ciudad hasta donde fue trasladada la víctima debido a la grave herida que sufrió en su humanidad este medio de comunicación conoció que villafaña torres quien es candidato al consejo de pueblo bello luego de cercenarle el miembro al menor lo acompañó hasta el centro asistencial en compañía de otras personas de su núcleo familiar y lo tenía amenazado en hacerle un daño mayor si revelaba la verdad con el transcurrir de las horas el niño decidió confesar lo ocurrido inicialmente aseguró que había sido un mulo el que le mordió el pene pero luego le dijo a los profesionales de la salud que lo atienden que su propio tío lo había violentado de inmediato informaron a las autoridades ordinarias de lo ocurrido y con el relato del menor de edad usado como elemento material probatorio originaron una orden de captura por los delitos de tortura y violencia familiar agravada el indígena de 51 años fue detenido en la capital del atlántico y está siendo trasladado a valledupar donde comparecerá ante un juez de control de garantías para la respectiva judicialización nidia yolima arango solano de 32 años era maltratada en reiteradas ocasiones por su compañero sentimental quien al final la mató con arma blanca al interior de un apartamento donde convivían en el barrio simón bolívar de esta ciudad si anteriormente la haya golpeado y pues ella lo que será ocultarnos las cosas no decirnos decirnos que se ha golpeado en la estufa que se ha golpeado en el baño y fue algo que yo quiero compartir con muchas mujeres que son víctimas del feminicidio es que no se callen o sea si un hombre las está amenazando las está golpeando no tiene derecho a hacer eso la hoy fallecida se convirtió en la sexta mujer asesinada en valledupar en lo corrido de este 2023 pues golpeó primero a mi hermana le reventó la cara sus ojos o sea mi hermana es que hoy reconocible y no sólo tras de eso llega ahí la degolla o sea entonces eso es lo que yo digo o sea esto es un feminicidio esto no es cualquier asesinato una persona no 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 puede no tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona de esta forma y menos una mujer indefensa que no le estaba haciendo nada o sea que que era su pareja sentimental y que él por un ataque de celos porque decía que pues su posesión ante ella y comete esta atrocidad en el momento los hechos los hijos de tu hermana se encontraban también en el lugar no los menores no se encontraban ellos se encontraban donde porque sólo quiero aclarar donde su padre como tal que se encontraba en la ciudad de san diego los niños no estaban en la casa gracias a dios afortunadamente porque pues no sé hasta dónde hubiese llegado este tipo con ese tipo de acto que hizo igual le invito a esta persona que se entregue porque él sabe que cometió un feminicidio atento contra la vida deja una madre una familia mal deja dos niños los cuales ahora pues no cuentan con su madre una niña pequeña de casi tres años un niño de cinco años y no es justo la verdad invito a las autoridades que hagan algo al respecto porque ella no se lo merecía ser mi hermana era muy trabajadora era dedicada a sus hijos a su mamá mi mamá velada por la salud del cáncer de mi mamá estaba muy pendiente y no se vale esa no es justo esto no se vale cuánto mantenían ellos la relación ya hace dos años llevaba una relación ya ellos tenían y pues de momento si veíamos y venciamos lo que te decían que eran los golpes y las cosas y pues ella ocultaba todo de pronto por temor yo sentía que la tenia amenazada la tenia amordazada para saber de pronto si no la amenazaba con sus hijos o algo y pues por eso ya no hablaba ella se convierte en la sexta mujer digamos vinculada a un feminicidio lo que va a transcurrir desde 2023 en valledupar que le piden ustedes a las autoridades pues que hagan justicia que hagan todo lo que tengan que hacer para encontrar esta persona yo de igual forma estaré por los medios denunciando y por grupos por cadenas armando si tengo que armar una marcha o algo pero para eso no puede quedar así mi hermana es víctima del feminicidio como muchas otras mujeres en la ciudad de valledupar y la policía no hace nada o sea eso pasa y la persona queda ahí no se hace justicia y no es no es lo correcto si quieres compartir el nombre de la persona que está vinculada a este caso y también de pronto si él se encuentra huyendo que cuando fue la última vez que ustedes lo último que ustedes supieron de él bueno lo último que sabemos esta persona es que la vieron por el paso cesar de hecho yo venía viajando ayer de la ciudad de bogotá personaje en bosconia me indican lo mismo que lo vieron pasar también por ese sector entonces lo que le pido a la autoridad es que si las personas están rumoreando están hablando de que están ahí pues que hagan alguna brigada lo raden o sea informen indiquen con sus datos para poderlo localizar y tiene que tiene que pagar o sea tiene que estar tras las rejas cumplir con lo que hizo responder por sus actos realmente mencionabas que tu hermana era una persona trabajadora a qué se dedicaba a ella mi hermana ella trabajó por más de cinco años con la empresa poxy incluso mucha gente la conocía porque pues la vea con su uniforme y ella era muy desprendida de sus cosas si una persona le pedía helado le regalaba helado si le pedía alguna otra cosa en favor se lo hacía y pues llevaba ya rato trabajando con ellos ya después de antes de que sucedan los hechos dejó de trabajar con la empresa como tal y pues estaba trabajando con la empresa ami que es una empresa de seguros de médicos para asistencia en casa que le han dicho ustedes a los niños de año ya le han preguntado por ella son tres días ya que no tienen de no verla que le han dicho ustedes cuando ella pregunta cuando ellos preguntan por su mamá de me puedes repetir ya los hijos sus dos hijos tienen ya tres días más o menos de no verla que respuesta le dan ustedes a ellos cuando ellos preguntan por su mamá no pues yo con qué cara le digo a mis sobrinos que mataron a su mamá sabe toca decirle que su mamita tuvo un accidente que está en el cielo y que yo la tiene allá y que ella los está cuidando porque como le digo yo un niño no es que llegó no hay un hombre malo que tiene algo en su cabeza contra las mujeres porque muchas personas dicen que él es así que él maltrataba a las mujeres que es un loco de la calle que ya ha tenido varios antecedentes en esos temas entonces como le digo él no es que un hombre psicópata que no puede ver una mujer o que se le una mujer la mató la mató le cortó su cuello la golpeosa como le digo yo eso a unos niños a la actividad de cobra diario eso que le llaman pago diario esas personas que o lo que le llaman también gota a gota que cobran todos los días dinero que prestan no yo sí yo sí quiero hacer esto y quiero invitar a esas personas mujeres de alza mujeres no no callen o o sea si si un hombre las está persiguiendo si un hombre las está siguiendo las está acosando o sea denuncien no no se queden calladas porque miran a dónde llega todo esto o sea esas personas tienen que parar tienen que detenerlas igual el estado la policía yo les digo o sea hagan algo o sea muchas mujeres indefensas que hoy tienen miedo en valledupar de denunciar y decir algo que no se atreven por temor a que las lastimen igual los hombres yo les digo sáquense ese pensamiento machista de que que porque son hombres porque de pronto aportan algo en la casa ya la mujer tiene que su vida depende de ellos de la mujer entonces no no funciona si ellos no son dueños de la vida nadie igual tampoco ellas tampoco pueden tomar la vida de los hombres a todos tenemos que respetar la vida de las personas si nosotros hicimos la denuncia entre entidades pertinentes ante la fiscalía general de la nación se hizo la denuncia y pues a la sijín también estamos en espera pues que nos den avances del caso de manera extraoficial se conoció que el agresor se entregará en las últimas horas ante las autoridades como julio gimnasio martínez de 39 años fue identificado el agricultor que perdió la vida en un centro asistencial en la ciudad de valledupar es de recordar que el hoy fallecido había perdido el control de su motocicleta y luego impactó contra un árbol resultando con múltiples golpes y heridas en diferentes partes del cuerpo se estableció que la víctima residía en pueblo bello y al momento del accidente se movilizaba en una motocicleta en compañía de su novia quien resultó con politraumatismos en hechos sucedidos el pasado lunes 18 de septiembre en jurisdicción del sanjón municipio de pueblo bello cesar julio gimnasio martínez fue ingresado a la uci de la clínica de alta complejidad con trauma cráneo encefálico severo y politraumatismos lamentablemente en las últimas horas su corazón dejó de latir en la vía que conduce a la pedregosa norte de valledupar falleció rubén darío molina y mitola de 52 años al ser arrollado por una tanqueta del esmad sobre el caso de la víctima que se dirigía a comprar productos de la canasta familiar para sus hijos cuando ocurrió el siniestro el coronel del departamento el cesar luis eduardo chamorro expresó que el caso quedó a disposición de la fiscalía para determinar las responsabilidades en horas del mediodía del domingo un hombre murió arrollado por una tanqueta de la unidad del diálogo y mantenimiento del orden un bo antiguo esmad en el norte de valledupar día que conduce a la pedregosa la víctima quien se trasladaba en bicicleta fue identificada como rubén darío molina y mitola de 52 años de edad quien falleció de manera inmediata en el lugar del accidente era natural del atlántico padre de tres hijos y para el momento de los hechos regresaba a su residencia luego de hacer algunas diligencias al lugar llegaron familiares y amigos de la víctima quienes no daban crédito a lo sucedido y piden a las autoridades investigar para hacer justicia este caso lamentablemente tenemos un accidente de tránsito en donde participó un vehículo institucional una tanqueta del un demo una situación que nadie quiere que suceda un vehículo que va a ser unas actividades preventivas a un colegio conductor de experiencia en un semáforo al hacer un giro no se percata de un conductor de una bicicleta la tanqueta tiene unos puntos ciegos y lamentablemente colisiona la tanqueta con él con el ciclista producto él mismo pues fallece en el lugar de los hechos en estos momentos estamos a la espera del tránsito municipal que realice las labores correspondientes también estamos también a la espera para hacer la inspección acá a ver dejamos eso en manos de la fiscalía general de la nación que investigue los hechos y que pueda aclarar todas las las circunstancias y todo lo que sucedió vuelvo nuevamente a decir lamentamos el hecho nos solidarizamos con la familia y un apoyo total para la familia de la persona que falleció es importante mencionar que durante el fin de semana aumentaron los accidentes de tránsito en la ciudad de valladupar más de 17 casos principalmente motociclistas se accidentaron en diferentes partes del municipio dejando personas lesionadas por la imprudencia a la hora de conducir sobre cupo y exceso de velocidad estás viendo canal el canal de nuestra gente la buena energía la buena energía va contigo en la clínica médicos de alta complejidad del caribe contamos con el servicio de imagenología que está compuesto por una sala de radiografías tanto convencionales como especializadas y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes que nos permite realizar cualquier tipo de tomografía tanto convencionales como especializadas incluyendo todas las imágenes cardiovasculares gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica como imagenología podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos los pacientes a través de imágenes radiológicas tales como la radiografía que hacemos estudios especializados como los colón por enema el tránsito intestinal los estufadogramas que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes al igual forma el servicio de tomografía que está especializado en estudios cardiovasculares que nos ayudan para la definición de pacientes en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva hasta el momento llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos con un 90% de éxito intraoperatorio y postoperatorio esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios nuestros servicios están disponibles las 24 horas tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios porque en el grupo clínica médicos lo damos todo qué tal amigos invitamos a toda la comunidad de valladupar a utilizar el nuevo servicio de poda y jardinería de franja fucsia no contaminamos no transportamos en vehículos de tracción animal y todo este residuo es trasladado a nuestro centro de acopio privado lo podemos hacer marcando al 584 8484 o a nuestro whatsapp 380 90 010 porque franja fucsia es más que tax soy claudio margarita zulete los invito a montarse al voz de la transformación con claudia margarita el césar puede tener alguien con las manos limpias una graciosa mujer con claudia margarita el césar puede tener alguien con las manos limpias una graciosa mujer el candidato a la alcaldía de valladupar ernesto orozco realizó una importante visita al mercado público de la ciudad donde fue recibido con entusiasmo por los comerciantes quienes le mostraron su apoyo incondicional dice que tiene la fuerza igual que un toro y que por él tenemos que votar todos ya la alcaldía lo tenemos que llevar se llama ernesto desde esta tierra el representante al pobre ernesto es tan inteligente que por él tenemos que votar lo tenemos que llevar pues me parecen bien las prospectas que él tiene ojalá y dios quiera que así sea lo que dice deben de tener más compromiso con los del mercado que sólo que estamos querriendo día a día el mercado aquí hay momentos cuando llueve todas esas aguas negras esperamos que él en realidad regla esto un verso bien sutil y dirigido delicado y sensitivo quisiera componer yo nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo y yo yo me alejo de tu amor valora el trabajo de nuestros autores y compositores psycho vamos juntos contra el dengue eliminemos los crederos del mosquito transmisor lava tapa voltea y destruye los recipientes que acumulen agua en tu hogar recuerda el mosquito que transmite el dengue se reproduce en aguas limpias entre todos podemos combatirlo alcaldía de valladupar en el grupo empresarial carpio conformado por carpio firma de abogados y carpio bienes raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles estamos ubicados en la calle 9 a número 15 57 en el barrio san joaquín contáctanos al 3 16 6 66 10 17 más oportunidades lo que el pueblo necesita más oportunidades para esta tierra bonita al consejo marca darwin mansbach centro democrático número 4 en un establecimiento nocturno del barrio la roca de valladupar fue asesinado en un ataque sicarial ismael mejía tapias por sujetos motorizados quienes sin mediar palabras le dispararon el costeño como era conocido fue capturado en el año 2011 en el barrio la nevada de esta ciudad por los delitos de concierto para delinquir ismael mejía tapias de 36 años de edad fue asesinado a tiros luego de suscitarse una riña en un establecimiento de razón social taberna mario bros ubicado en el barrio la roca de esta capital la víctima de oficio mototaxista presuntamente quedó malherido dentro del local por lo que fue auxiliado y trasladado hasta el hospital eduardo arredondo daza sede la nevada donde falleció según lo manifestado por la policía la comisión fue alertada luego de escucharse varias detonaciones en el sector y al llegar al lugar un sujeto iba saliendo del establecimiento con un arma de fuego en la mano y éste logró huir con otro hombre que lo estaba esperando en una motocicleta a las afueras del establecimiento se presume que esta persona fue la causante del crimen del mototaxista donde pierde la vida una persona también un ataque sicarial la patrulla de vigilancia la patrulla del cuadrante se enfrenta disparos con los asesinos estamos a la espera ellos ellos huyen ellos huyen estamos a la espera a ver que pronto pueden aparecer heridos manifiesta el integrante del cuadrante que alcanzó a herir a uno de los delincuentes estamos a la espera a ver si podemos dar con el paradero de uno de ellos al parecer se encuentra herido hasta el hospital llegaron las autoridades quienes realizaron la inspección técnica al cadáver y luego lo trasladaron a la morgue de valle dupar e investigan para esclarecer este hecho ya yo me siento ganador tía ya yo gané ya yo gané hoy soy ganador porque los tengo ustedes que son mi familia hoy soy ganador dios me los bendiga eternamente ni un paso atrás siempre diferente dios me los bendiga a todos ustedes un fuerte abrazo gracias tía gracias negro gracias chiche gracias a todos un abrazo Adiela Álvarez y Orlando Saavedra le brindaron su respaldo al candidato a la alcaldía de Agustín Codazzi Efraín Quintero hoy nos une una parte de la familia pero los acuerdos programáticos sobre ese gran programa de gobierno como no tener en cuenta el banco de maquinaria amarilla para la gran serranía del Perijá tener en cuenta de renovar los cafetales tener en cuenta nuestro campesinado y sobre todo la inversión en la educación en la placa huella en la salud eso requerimos esos fueron los acuerdos que hoy ratificamos ante este gran movimiento que se llama Codazzi potencia de vida y desarrollo socioeconómico seguimos seguimos deponiendo nuestros intereses personales y por ende bajamos nuestras aspiraciones a la alcaldía del municipio de Agustín Codazzi inicialmente hicimos pues la alianza con la doctora Adiela Álvarez a quien le deposité toda la confianza para que pudiera seguir avanzando en la búsqueda de nuevos aliados que nos permitan convertir este proyecto en un proyecto totalmente exitoso y eso es lo que hemos hecho en el día de hoy agradezco a toda mi familia, agradezco a los amigos que han creído este proyecto como lo es el negro Savera, lo es el nuevo clavijo es toda la familia Ayurpa, por supuesto que la recibo con mucho entusiasmo pero con mucha responsabilidad hoy comenzamos un camino hacia el 29 de octubre para consolidar este proyecto y ganar la alcaldía este 29 de octubre y generar esa transformación social que mi tía les comentaba, esos grandes empleos en cabeza del negro Savera que ha materializado el tema del emprendimiento muy bien y que lo vamos a seguir construyendo que vamos por nuestra serranía del Perijá a llevarle desarrollo y a llevarle también a toda la comunidad indígena por supuesto bienestar social a esta unión se sumó Enot Clavijo perteneciente a la etnia Ayurpa quien aspira a repetir una curul en el Consejo Municipal hoy como últimos descendientes de esa gran nación que habitó todas estas tierras como lo fueron los caribes venimos a manifestar nuestro apoyo, fueron semanas en las cuales se divulgaron muchas cosas de que rumbo iba a tomar el pueblo indígena Ayurpa frente a las elecciones que se avecinan este 29 de octubre y déjame decirte Efraín Alfredo que después de varias reuniones en la comunidad y de un análisis minucioso de las hojas de vida y de los programas de gobierno no hay duda que Efraín Alfredo Ternera es lo que CODACI necesita tiene el mejor perfil para gerenciar en este cuatrenio que viene hoy Efraín Alfredo venimos a hacer un compromiso serio un compromiso, un voto de confianza que te vamos a dar y manifestarte que siempre vamos a estar ahí apoyándote tus buenas iniciativas desde la corporación como concejal que soy y como concejal que seré en el nombre de Dios y el pueblo siempre estaré ahí para apoyarte las buenas iniciativas y cuando tenga que reprocharte algo también lo haré decirte Efraín que cada una de las personas que hoy están aquí tenemos una esperanza queremos un cambio y tú representas ese cambio que CODACI necesita a través del dictamen de medicina legal se conocerán las causas de la muerte de un cuerpo hallado en avanzado estado de descomposición en la margen derecha del río Guatapurí de Valledupar sin embargo todo indica que el cadáver registra golpes con objeto contundente y heridas con arma blanca en diferentes partes del cuerpo en la margen izquierda del río Guatapurí zona rural del municipio de Valledupar fue localizado el cadáver de una persona en avanzado estado de descomposición el pasado sábado el cuerpo no ha sido identificado y fue trasladado a medicina legal para ser sometido a los exámenes de rigor y determinar las causas del deceso según el reporte de la Policía Nacional hasta las instalaciones del CAI Hurtado llegó un ciudadano manifestando que a orillas del afluente fue localizado el cuerpo sin vida en estado de descomposición desconociendo las causas de la muerte los móviles del hecho son materia de investigación por lo que el personal del CTI acudió al lugar para realizar la inspección e iniciar las indagaciones correspondientes como se recordará en la zona en los últimos meses varios cuerpos han sido localizados por lo que las autoridades profundizan las investigaciones para esclarecer los móviles y establecer si están relacionados en un presunto atentado en un resguardo indígena ubicado en la mina norte de Valledupar fue herido de un disparo en el cuello Jesús Manuel Arias hermano del cabildo del pueblo Cancuamo Jaime Luis Arias el hecho ocurrió en las últimas horas en un establecimiento abierto al público ubicado en el corregimiento La Mina Norte de Valledupar de acuerdo a las versiones del cabildo Jaime Arias su hermano quien hace parte del equipo de la Comisión General del Buen Vivir del Pueblo Cancuamo recibió el impacto la noche del domingo cuando se encontraba compartiendo con su esposa demás familiares y amigos la bala que lo impactó a la altura del cuello presuntamente provino de una zona boscosa por lo que se desconoce la identidad de la persona que disparó por lo anterior Jaime Arias le pidió a las autoridades investigar los hechos y tomar medidas urgentes entre tanto Jesús Manuel Arias se encuentra siendo atendido en la clínica laureanera de Valledupar donde permanece bajo pronóstico reservado un joven de 27 años se ahogó en las aguas del río Lebrija su cuerpo fue encontrado por pescadores del corregimiento de Barranca Lebrija en Aguachica Sur del Cesar la víctima fue identificada como Néstor Galvis García de acuerdo con sus compañeros de labores de la finca donde se desempeñaba como jornalero Galvis García salió en un caballo a llevar unas cantinas de leche hacia un centro de acopio de terraplén en el Cesar y cuando intentó cruzar el río montada en el equipo este se espantó y el muchacho cayó al agua donde lamentablemente murió por inmersión ya que según las personas consultadas por CNS Noticias Valledupar no sabía nadar por su parte los pescadores que ayudaron a rescatar el cadáver de Néstor David manifestaron que su cuerpo fue llevado a terraplén donde se le entregó a sus familiares quienes aseguraron que el joven era oriundo de San Martín en el Cesar Un motociclista falleció tras caer de un puente en la vía que conduce del municipio de La Jagua de Ibirico al corregimiento La Palmita Un hombre que al cierre de esta edición no había sido identificado murió tras sufrir un accidente en motocicleta la madrugada de este domingo en inmediaciones el puente San Antonio del municipio de La Jagua de Ibirico en la vía que conduce al corregimiento de La Palmita El hombre muy mal herido fue hallado por transeúntes de la zona en horas de la mañana Presuntamente el hombre se trasladaba en una motocicleta y había perdido el control en el puente hasta caer por el abismo Fue auxiliado por algunos transeúntes y trasladado al hospital donde murió minutos después de su ingreso por las graves lesiones sufridas Con una herida a la altura de la cabeza fue hallado el cuerpo sin vida de José Enrique Lobo Villar en carreteras del municipio de Codazzi Cesar La víctima laboraba como tractorista en la empresa de Palmas y Carare y al momento de los hechos que son materia de investigación por las autoridades se movilizaba a bordo de una motocicleta con dirección a su residencia en la localidad en mención De un impacto de arma de fuego fue asesinado José Enrique Lobo Villar la noche del pasado sábado cerca de la entrada del ICA en la vía que conduce al municipio de Agustín Codazzi Cesar El cuerpo sin vida de Lobo Villar fue hallado en la vía nacional y a su lado ubicada en la motocicleta en la que se movilizaba desde su lugar de trabajo hacia su residencia Presuntamente la víctima luego de salir de su jornada laboral fue interceptado en el camino y atacado por los homicidas quienes aprovechando la oscuridad huyeron del sector Según información preliminar el hombre presenta un disparo en la cabeza Sin embargo la policía judicial será la encargada de esclarecer las causas de este crimen ya que se maneja la versión que podría tratarse de un accidente de tránsito Se conoció que la víctima laboraba como tractorista en extractor en Palmas y Carare Al lugar de los hechos acudieron las autoridades para la inspección técnica al cadáver y trasladarlo a la morgue de medicina legal Entretanto iniciaron investigaciones para esclarecer estos hechos La Procuraduría General de la Nación Sancionó e inhabilitó por nueve años al ex Contralor de Valledupar Álvaro Castilla Afragoso por abandonar el cargo a pesar de haberle negado la licencia no remunerada que solicitó durante el periodo 2016-2017 El ente de control comprobó que el disciplinado salió del país entre el 27 de diciembre de 2016 y el 7 de enero de 2017 sin justificación alguna y sin contar con el permiso del Consejo Municipal de Valledupar Con este a actuar el entonces funcionario desconoció la decisión unánime tomada por los miembros de la corporación en la sesión del 30 de diciembre de 2016 donde resolvieron negativamente su solicitud de licencia no remunerada para los días 2, 3, 4, 5 y 6 de enero de 2017 La Procuraduría Regional de Juzgamiento del Atlántico calificó la falta del sancionado como gravísima a título de culpa gravísima pues pese a conocer sus deberes el Contralor asumió de manera voluntaria los efectos y riesgos que acarreaba su proceder La entidad afirmó que el ex Contralor incumplió el deber funcional que le exigía asistir a trabajar durante los días hábiles laborales respetando las decisiones del ente nominador como lo es el Consejo Municipal de Valledupar y agregó que esta falta de atención lesiona los principios que rigen la función administrativa en este caso el de responsabilidad Finalmente el Ministerio Público señaló que contra esta decisión procede recurso de apelación Estás viendo Canal El canal de nuestra gente En mi ciudad la ciudad de los santos reyes donde la cultura y las historias se entrelazan un deseo de cambio está de boca en boca las voces de la comunidad claman por una nueva era una nueva visión para que dejemos atrás las viejas prácticas políticas me tienen aburrido los mismos con las mismas y los que dicen que no son los mismos pero son la misma vaina hay bien y tan bonito que es el valle pero a nadie le duele esto la vieja política nos ha olvidado durante mucho tiempo manteniendo nuestra ciudad anclada en el pasado pero hay un rurru de algo diferente algo fresco se siente en el oxígeno encontramos a alguien con una visión distinta alguien que de verdad te brota el amor por esta tierra alguien comprometido con Valledupar y su gente y es que somos una sociedad superior a quienes nos ha venido gobernando pero nos ha tocado vivir lo que ellos han querido que vivan ya está bueno los vallenatos queremos decidir nuestro propio futuro un futuro brillante una ciudad libre que le brinde oportunidades a todos una ciudad donde irse no sea obligatorio el despertado ahí suena alto y claro Valledupar lo que está en juego es el futuro aquí hay con quien Camilo Quirós alcalde torsas negle dulce sabor dulces momentos de magia y amor torsas negle la más rica torsas negle en familia torsas negle con amigos torsas negle compartimos quiero que disfrutes la experiencia torsas negle vive con nosotros la pasión torsas negle en el instituto cardiovascular del cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el instituto cardiovascular del cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención veinticuatro horas instituto cardiovascular del cesar por el corazón del valle para mí el programa de adulto mayor ha sido de mucho beneficio y de misión he aprendido aquí muchas cosas importantes de nuestros profesionales e invito a todas las personas de nuestra edad a participar de este programa que es de mucha bendición que no nos quedemos en casa apelamos acá y tú qué harías si te ganas el baloto baloto te lleva a alemania para que conozcas el mundo del automovilismo como todo un multimillonario participar es muy fácil compra dos tiquetes de baloto revancha físicos o digitales registra el serial de los tiquetes en baloto punto com y espera el sorteo el 27 de septiembre jugar sin control causa adicción el juego es entretenimiento juega con moderación el mesón de alejo desayunos y almuerzos almuerzos criollos acompañados de arroz con coco arroz blanco o arroz de fideo patacones ensaladas frijoles sopa y agua de panela especialidad chivo en salsa whatsapp 302 342 3615 calle 17 número 7 a guión 69 la paz ya cuenta con un almacén con un super almacén promociones el poderoso ropa de marca camisetas para él y para ella ah y para los niños también para el amor tenemos peluches plantas bonsais perfumería y todo para la belleza promociones el poderoso frente al parque de las almojámaras la paz cesaron sabemos lo que te gusta comprar y ganar durante el segundo semestre tus compras se convierten en la excusa perfecta para tener eso que tanto te hace feliz por compras iguales o superiores a 50 mil pesos registra tu factura en nuestros puntos de información participa por bonos premios sorpresas y viajes por Colombia entérate de nuestros términos y condiciones en nuestros canales digitales y puntos de información si él venga a tu casa quiere sacar al mosquito de ese jeep no es el drag mamás papás para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones la vez cepillar cada semana con cloro tanques lavaderos y albercas mantener tapados recipientes de almacenamiento de agua cambiar cada tres días el agua de los floreros y bebederos de animales no almacenar elementos que sirvan de criadero como latas llantas o envases mantener los desechos del hogar en canecas con tapa no dejar las basuras en intempedio utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades usar repelentes frecuentemente especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas juntos podemos hacerlo mejor soy honesto tengo independencia política y mi motivación es no llegar a la alcaldía a buscar el sustento de mis familias porque yo como empresario ya lo logré estamos porque nosotros como conjunto de sociedad yo represento a la sociedad civil que se ha levantado para luchar contra estas personas que están causando sed hambre pobreza y el desespero la muerte muchos jóvenes se están suicidando y se está yendo a la ciudad por falta de oportunidades en estas que son ellos los que la han causado Álvaro Mortilla gente en movimiento estás viendo canal el canal de nuestra gente hasta el instituto de medicina legal y ciencias forenses de Valledupar fue trasladado el cuerpo de una mujer de 56 años quien falleció presuntamente luego de sufrir una caída en un baño de una clínica de esta ciudad cabe destacar que la hoy fallecida había ingresado por un procedimiento quirúrgico en una de sus piernas nosotros venimos del corregimiento del plan esa es jurisdicción de las aguas del pilar si venimos inicialmente porque mi mamá tiene diabetes y tenía una herida en el pie derecho nos acercamos a la clínica Valledupar porque la doctora María Mercedes nos llama y nos dice que nos acerquemos el día jueves porque le iba a hacer un procedimiento quirúrgico en la pierna a raíz de la asustra que tenía la valoró el mismo jueves en horas de la mañana ya la estaban esperando la valoró y la programó para el día viernes para el día siguiente a las 8 de la mañana y en su defecto pues así fue entró ya tenía programada la cirugía para el día viernes entró 8 de la mañana puntualito el de la camilla la recogió y la llevaron a quirófano ahí ya luego entró a las 8 me le dan salida casi ya a eso de las 2 de la tarde me la entregan y me la entregan allá en piso el segundo piso en la habitación 222B pues hasta ahí todo salió ya normal consciente tranquila no sentía ni dolor casi en la pierna lástima a raíz de que le habían hecho el procedimiento todo bien tranquilita amaneció estable consciente ya el día sábado en horas de la mañana tipo 6 y media en la habitación estaban otros 3 pacientes más 4 con mi mamá 4 pacientes dentro de estos pacientes había una muchacha que había dado a luz a través de cesárea estaba con el bebécito en esa hora pues ya la muchacha de la cesárea ella fue la primera que utilizó el baño sale y en ese transcurso entra la enfermera que le iba a hacer el procedimiento de limpieza a la chica de la cesárea y me piden que por favor me retire un momentico mientras le hacen el procedimiento de la limpieza en la cesárea yo antes de salir mi mamá me pide que por favor le dé la crema dental y el tubo de colgate yo se los entrego ella quedó sentadita en la camilla normal hablando con los demás pacientes y haciéndoles pechichitos al bebecito que estaba ahí el que tenían en la pieza le entrego los elementos luego yo me retiro de la pieza yo mismo cierro la puerta y me retiro calculo más o menos como 15 minutos regreso a la pieza y ya me encuentro que me dicen ya los demás pacientes que ya mi mamá le había dado algo en el baño que sintieron fue un trupicio como cuando las canastas del baño donde recogen los papeles algo sonó algo fuerte y que se la habían llevado al cuarto piso para UCI que recogiera las cosas y que me acercara al cuarto piso que ella estaba allá arriba me acerco al cuarto piso ya abro le toque la puerta de la UCI me sale una enfermera me dice que si soy hijo de la paciente de Ladis hijo de la señora Ladis Martínez dijo que sí entonces me dice espere un momentico mientras el médico sale y le da información ya el médico me da información que que la encontraron tirada en el piso inconsciente y que le dieron reanimación que duraron seis minutos reanimándola que por fin revivió a la salió salió reaccionó a la a la reanimación y y después me dieron que a las once ya podía entrar a verla es la hora de la visita en su defecto entré ya la vi ya ahí pues inconsciente y todo entubado lo que estaba entonces me dijeron que me esperaba que estuviera abajo que estuviera pendiente el teléfono por si alguna cosa yo me llamaban y que tenía que hacerle remisión remisión a a la clínica de alta complejidad me dicen me dicen los funcionarios de la clínica que que ya pues ya mi mamá le iban a dar sale traslado a otra parte que ya me podía retirar que ya no podía permanecer en la clínica recojo las cosas y me voy por a mi familia donde mi tía María me había victoria y a eso de las tres y media yo me acerco nuevamente a pedir información a la clínica me acerco otra vez me acerco le digo al vigilante que la señora iban a remitir a una paciente el ADI Martínez al área de la clínica de alta complejidad que si ya salió o que si está aquí todavía el vigilante pide información y me dice que su defecto si todavía está aquí está aquí todavía que están esperando el familiar para hacer el traslado ingreso ya se hace todo el procedimiento del traslado a la clínica de alta complejidad a eso de las tres y cincuenta y cinco se hace todo lo pertinente y ya queda instalada en clínica de alta complejidad en el quinto piso en el área de uso pues yo ahí en ese parte pues ya entonces hizo todo el procedimiento los papeleos se firmaron todo ya me dicen que más pregunto que más toca hacer o que el paso a seguir no pues listo ya pues queda aquí denos su número de teléfono sus contactos y estamos pendientes y estén muy pendientes del teléfono ya en horas de la mañana en horas de la mañana desde hoy hoy domingo me llaman a las cinco y cincuenta y siete de la mañana para darme la noticia que mi mamá había entrado en estado de en paro cardíaco que había entrado en paro cardíaco y que no garantizaban mucho la vida porque a raíz del inconveniente en el que se desestaba y que por favor me acercara ya entonces me acerco a la clínica y ya pues fatalmente de mi mamá ya pues sin vida pues que que hay que esclarecer los hechos que y que hay que investigar que cuál es la causa real del fallecimiento porque realmente yo la dejo sola en este momento porque me dicen que por favor me retire y en este momento fue cuando ocurre el hecho de la caída que ella tuvo el patrullero de la policía nacional Dayan Vidal Pechene apareció sin vida en la vía que del municipio de San Alberto comunica con el corregimiento de la mata Cesar de igual manera la motocicleta particular en la que se trasladaba fue incinerada y dejada a pocos metros del cadáver en una zona montada según información aportada por la policía nacional el uniformado presenta heridas causadas con perdigones de escopeta en varias partes del cuerpo sin embargo se desconocen los móviles de este hecho investigan si se trató de un intento de hurto o fue un crimen por venganza el cuerpo fue hallado por moradores de la zona quienes en un principio pensaron que se trataba de un accidente de tránsito por lo que dieron aviso a las autoridades y al hacer la inspección técnica al cadáver se determinó que se trató de un homicidio Vidal Pechene estaba adscrito a la policía metropolitana de Cartagena prestando sus servicios en el municipio de Santa Catalina norte de Bolívar de donde hace pocos días había recibido el traslado al departamento del Cauca solicitud que había hecho a la institución El deporte de Cesar sigue cosechando triunfos 16 medallas en total fueron entregadas a yudokas en campeonato nacional Los frutos de la apuesta por un Cesar deportivo se siguen cosechando esta vez se demuestra con la conquista de 16 medallas por parte de yudokas cesarenses que participaron en el nacional de yudo cumplido en la ciudad de Bogotá y con el respaldo del gobierno que lo hace mejor en la tabla de medallería se anotaron 5 preseas de oro a título de Azumi Barbosa de 58 kilogramos sub 15 Johan Pinto 55 kilogramos sub 18 Johan Pinto 55 kilogramos sub 21 Moisés Cáceres 66 kilogramos mayores y Arcángel Barbosa García 73 kilogramos mayores de igual manera se consiguieron dos medallas de plata por parte de Alejandra González en la categoría 57 kilogramos sub 21 y Dylan Quirós en la categoría 81 kilogramos mayores la mayor cantidad de medallas conseguidas fue en el metal de bronce allí los luchadores que subieron al podio fueron Alejandra González Brian Villarreal Jean Carlos Londoño Jesús Manuel Londoño Cristian Barbosa y Jonathan Ochoa para el gobierno del Cesar es importante este tipo de logros que significan resultados planificados en las estrategias del plan de desarrollo lo hacemos mejor que fortalecen la práctica de las diferentes disciplinas con apoyos a las ligas y construcción de escenarios deportivos con medida de aseguramiento domiciliaria fue cobijado el cantante vallenato Luis Serra Solano que en el pasado mes de agosto apuñaló siete veces a su manager Juan Sebastián Daza Ovalle en un apartamento en el sector de Miramar en la capital del Atlántico la medida fue impuesta por el juzgado 13 penal municipal de control de garantías de Barranquilla la cual es condicionada y será en la residencia de un amigo en el municipio de Puerto Colombia quien se prestó para recibirlo de igual manera la juez determinó que Solano deberá presentarse periódicamente a ser requerido por el juzgado que asuma el caso en la etapa de conocimiento y deberá cumplir con un tratamiento de desintoxicación de drogas la magistrada manifestó que si se comprobó mediante análisis médicos de psiquiatría en la clínica de Puerto Azul que el joven consumía diferentes sustancias alucinógenas que junto a la ingesta de alcohol lo habría llevado a cometer este hecho durante el cumplimiento de la medida también deberá demostrar su buen comportamiento en esta etapa del proceso no hay responsabilidad sino probabilidad de los hechos de acuerdo a las evidencias fácticas consideró que no hubo sevicia como lo señaló el oficial debido a que no hay un informe de medicina legal de la víctima incluso no ha sido sometido a revisión lo cual dejó constancia en la audiencia señaló la juez en el proceso se manejan varias hipótesis entre las que hubo reclamo por parte del manager por el consumo exagerado de drogas que el manager envió fotos íntimas a la exnovia del procesado y también la reclamación de un dinero producto del trabajo lo que presuntamente llevó al sindicado a cometer algunos daños al vehículo de la víctima este lamentable hecho ocurrió la mañana del 28 de agosto dentro de un apartamento donde por varios días el cantante y su manager además de otras personas estuvieron ingiriendo alcohol y presuntamente sustancias alucinógenas presuntamente Luis Razolano atacó a su manager en medio de reclamos y dentro de un baño del apartamento lo hirió con un cuchillo luego salió y fue capturado por la policía y fue alertada por los vecinos ya que el joven cantante minutos antes había causado destrozos al vehículo de Juan Sebastián Daza Ovalle que estaba en el parqueadero del edificio del edificio de Juan Sebastián y fue alerta